¡Suscríbete al canal! No le pegues más de dos veces. Ataque de brazo grande. Cuando mete el puño, aleja de porque saca piedras. Doble ataque con el brazo. Aquí no empasca. ¡Ay, mierda! Ahora lo hizo muy temprano. No cubre todo el agua. Pensé que todo el agua lo cubre. He muerto. ¡Sí, está padre la pelea! ¡Au! Lo malo es que no entiendo por qué dispara rayo y te congela. Estoy un poco confundido respecto a eso. ¡Au! Si es cierto, se me olvidó que hace eso. ¡Au! 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 Lanza de rayo gélido. Rayo tiene afiliidad con el agua es lógico. Y a Kinkey börjar combate otro Genkla Light Heat. Sería lamentable. Pero no también es que de resp спокойninza y su vez estuviera para dar p provide a 1940 y su vez. Y que es B représentativo en p beej trajectory.